Mi serie favorita de 2021, Gambito de Dama. Beth Harmon es una chica huérfana que desarrolla profundas habilidades en el ajedrez. En la miniserie, observamos su crecimiento físico y profesional, convirtiéndose en la década de los 60 en la chica prodigio del ajedrez. Rosan sutilmente el feminismo que yo considero el verdadero, puesto que a Beth no le interesa que le reconozcan por ser mujer, sino porque es capaz de derrotar a cualquiera de sus oponentes. Sin embargo, ella misma es su mayor rival, puesto que paralelamente al éxito la vemos lidiar con sus adicciones. Este personaje es brillante y al mismo tiempo obsesivo con ganar. El ajedrez es lo único que importa en su vida. Constantemente estaremos atrapados en la pregunta, ¿la veremos triunfar o fracasar? Parecerá que Beth es una chica sin sentimientos, pero al contrario, son sus emociones las que han dirigido su vida y marcado profundamente todo su desarrollo.